Patriotas, Chile está bajo ataque. Hemos sido atacados por grupos muy organizados, muy violentos, que no respetan a nada ni a nadie. Chile decide su futuro en una nueva constitución y las fuerzas otaku chavistas buscan destruir nuestro país. Comunicación extranjera, alienígena. Mientras todos se rinden a la dictadura progre, nosotros somos la resistencia. El escenario es dantesco. El carácter de la república. Acompáñanos en un show semanal de noticias, donde seguiremos el proceso constituyente de Chile y diremos todas las verdades que el zurderío adicto a la soya no quiere que sepas. La democracia corre peligro. Se respira chilesuela en el ambiente. Es propio, sí. Soy Ignacio Socias y prometo un periodismo tan serio, patriote duro, que dejaremos a Moreira como un bebé bolivariano. El carácter de la república. Patriotas, abran bien los ojos y preparen esos bots para que juntos defendamos el carácter de la república. Un podcast original de Spotify presentado por Frente Fracasados.